Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Superheroes llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Solo es acercarte a nuestro punto de Superheroes más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Bienvenidos al sorteo número 3551 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 21-35. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por el delegado de este sorteo. Jugamos la fantástica y muchísima suerte para el coro. Llegó a Colombia Raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios, se encuentran en todos los puntos supermeros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Col Juegos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 5. 99-35 es el número ganador del sorteo de hoy, 28 de diciembre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Arjona en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La fantástica, la que va a ganar. Feliz noche. Feliz noche.